No, que mal en la casa ¿Estará bien? ¿Achito? ¡Doctor! ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros... De la jungla Lo siento, se llevaron a tus amigos al templo. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. Pues vamos, ¿no? Eh, pero espera. ¡Siley, tenemos que irnos ya! Sí, sí, pero las ojitas verdes como que están muy escasas, ¿no? ¡Aunos! No se separe, Siley. Decisiones difíciles, ¿vale? Tengo que salvar a la familia, pero las ojitas verdes salen muy escasas. ¿Para mí? Vale, ya nos vamos. ¿Aquí también he entrado? Ah, no, es así. Ah, no, es en el templo normal. Buenas, llamarote a todos. Buenas, buenas. Buenas. Listo. Citra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¡Eh! ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando. Eh, tú. Al fin has despertado. Vamos, mírate. Grande. Fuerte. Poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ah, ahora... Eres perfecto. Es culpa mía. Te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Citra. No, no. Solo quiero ayudarte. No, no mientas, por lo que eres sexy. Citra me recuerda otra cosa. Camina en la senda del guerrero. Vale, caminamos en la senda del guerrero. Atomar por culo, se volvió canon de golpe. Solo el más fuerte sobrevive. Con los Rakia Ter es muy poderoso, como los que vinieron antes. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. ¡Lisa! ¡Poderoso guerrero, tú mereces el tatau final! Todos van a caer a tus pies. Ayuda, me está dando miedo. ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? ¿Pero es que ahora es un golpeo porque ahora tienes esos tatuajes en el reto? ¡Y los estoy borrando, Jason! Tú puta madre. Soy tuya. Todos lo somos. Ok. Esto es tu isla. Ok. Y el Outclass, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿GG? Si, te soy sincero, me quiero ir. No, 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 no. Por favor, por favor, Jason. No, no, por favor. No, 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 salvar a tus amigos. Me salvo a mis amigos, no soy pendejo. Lo que luché por salvarlos y para matar. No, no, no. ¿Cómo? Mírame, quédate conmigo. No les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. ¿Jason? ¿Pero qué te pasa? Chitra me salvó, nos salvó a todos. ¿Y rechazas su amor? Jaja, me enamoras de mí que de ti. Te quiero. No me dejes. Lo siento. El pendejo, el pendejo. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Chitra. Chitra, por favor. No me dejes, por favor. Chitra, lo siento. Chitra, por favor. No me dejes. Chitra, por favor. 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 He matado a tantos que he perdido la cuenta Ya no hay marcha atrás Soy un monstruo Puedo sentir la ira en mi interior Pero también En alguna parte dentro de mí Soy más que eso Mejor que eso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video